capacidad, la verdad. Y el refri se va a ver fenomenal y muy organizado. Y esto, a mí la que más me encantó fue esto, porque digo, aparte de que soy fan del queso, está increíble la solución ahora en rectangular. Exactamente. Bueno, esto es la maxi quesera. Precisamente lo que aprendimos de la quesera actual, que muchos ya conocen también, es que esa forma redonda y la tapa redonda también no permitía, por un lado, poner los quesos de todos los tamaños que queríamos, y por otro lado, no te permitía apilar cosas encima. Entonces, lo que está increíble de esta es que ya, pues, para empezar, el diseño está bien bonito y va a hacer juego con todo tu refri, y además, pues, ya puedes ponerle cosas en la parte de arriba. Acima. Y bueno, exacto, se van apilando. Y por si fuera poco, tiene esta rejilla también para mantener ese suerito que sueltan de repente nuestros quesos y que, pues, puede hacer que se echen a perder más rápido. Esta rejilla los mantiene separados del suero, y además hace que cuando tú quieras, puedas, sin problemas, limpiar, lavarlo y volverlo a conservar por más tiempo. Está increíble la solución, la verdad, y se ve padrísimo todos los quesos ahí, en esta maxi quesera. Quesos redondos, triangulares, cuadrados, del tamaño que quieran. Muy bien. Pues, ya están grandes soluciones en la cocina, como siempre. Así es, pues, yo me voy a despedir, este, familia Betterwear, y aprovechando, pues, me voy a llevar la quesera porque tengo una comida ahorita, y sí me la quiero llevar porque se ve bien en la mesa. Le quitan la tapa y se ve muy bonita en la mesa. Está presentable. Para que todos mis invitados puedan agarrar quesos desde ahí directamente. Pues, gracias, Santiago. Gracias. Vamos a estar aquí presentándonos estas soluciones, y nosotros, mientras Santiago se va, les quiero decir que vamos a ir a encontrar más soluciones, pero ahora en temas de limpieza. Así es que, vamos a ver este video. Vamos.